Y aquí seguimos grabando la familia de Chavetada, ajá, porque hoy sí se puso bueno este bolado. Vamos a ver, ¿qué fue lo que hizo Tía Blanca por acá? Lo que es el quesito. El quesito, este, recuerden que nosotros aquí en El Salvador le llamamos queso duro blando, ¿verdad Tía Blanca? Hay uno que se llama queso seco, ¿verdad Tía Blanca? Pero ese no se puede rayar. También, pero ¿se ocupa este o se ocupa del otro, del que le digo yo? ¿El queso duro viejo? ¿Duro viejo el otro? ¿Va que sí? Pero ¿se puede ocupar también para esto? Si le gusta, porque hay un queso también que se llama este queso ahumado, de ese sí yo lo conozco. Y yo la primera vez que lo probé, dije yo, ¿por qué está ahumado este? Y así es. Como dicen que hay gusto, es como si es la carne ahumada, ¿verdad? Entonces, el pollo ahumado, el pollo encebollado, el pollo como quieras que sea, es pollo. Y como también en Huayúa, aquella vez que fuimos a decir pollo brujo. Pollo brujo. Ajá. Eh, y ya se lo come. No, pero se debe llamar algo así porque quizás este... Que usted lo come y queda como aquello de que embrujado. Embrujado. ¿Qué quiere? O sea... Puede ser, puede ser. No, digamos que no podría ser de esa manera. No, sí, sí. Pero si es que le han puesto el nombre es por algo. No sé, precisamente porque en verdad esté así como... Hechizado así. Exacto. Tipo cuando... Ojos de paleta. Ajá, ojos de paleta rizas. No. O sea, como cuando... Así como cuando el mero mero hechizó Areva. Ese es un hechizo diferente. Así como tía Blanca hechizó Papá Chico. ¿Me entiendes? Por eso. Ah, por la gente el hechizó usted. Exactamente, así es. Me dejó con ojos de paleta. Dice, ajá, 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 ajá. O de paleta me dio. Sí, o con la paleta me dio. Bueno, lo que le está haciendo el caso es que a eso quería llegar. Que simplemente no se llame así porque surgió algo, sino que es un nombre que... Decidieron poner por algún... ¿Qué ingredientes de algo que lleva? O podría llevar. Ah, sí, es la situación del caso. Sí, así es. Pero bien, entonces este... Quiero ver... ¿Qué más tenemos por aquí tía Blanca? Tenemos platos. Platos, tenedores, cucharones. Calor, porque está haciendo calor. Sí, está haciendo calor. Bueno, entonces este... Bueno, así es que nosotros estamos compartiendo con todos ustedes en esta hora. Por aquí tenemos este huevito y ahí hay... Estamos picando bien. Estamos picando a guapo, a frijol. Estamos picando el huevo. Miren, pues aquí estamos compartiendo con todos ustedes en esta hora. ¡Haga, su huevo pues! ¡Haga su huevo pues! yo creo que va a salir quebrado bueno entonces tratamos la manera de compartir con todos ustedes en esta hora un videíto más en esta bella tarde para todas las personas que nos están viendo ahí a través de los vídeos muchos saludos muchas pero muchas bendiciones ayuden a la familia a poder compartir los vídeos que estamos viendo escasez de vistas pero necesitamos de su apoyo por favor recordándoles a todos verdad gracias por a todas las personas que siempre nos han apoyado desde el principio ha sido de mucha bendición hasta este momento yo creo que tirase la ventana va yo creí que tirase la ventana iba pues sí le dieron ganas de tirarse por la ventana a usted a ver si digo que yo tengo caminadora por eso pensé que de eso estaba hablando bueno no que más que le dé la ventana dije yo y hasta el enfoque así rápido bueno así es que dígame dígame gracias a todos nuestros queridos suscriptores que están apoyando también este canal a ver quién es a ver quién es mire no de verdad que hay que darle con un huevo en la cabeza sorpresa si no ha visto no ha visto sebastián verón bueno tratamos la manera de compartir con todos ustedes en esta hora cada día un nuevo videíto más además enviamos los saluditos muy especiales para todos no ¿Qué pasa, niña? ¡Ja, ja, ja! Él está haciendo corazones a Alex. No, para el suscriptor, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Ahora va a poner disciplina por punto. Bueno, ¿qué más tenemos para realizar ahí? Pues, vamos a acalentarlas rapiditas y a empezarlas a preparar para ir a hacer las cosas. ¡Sí! Alex, no, 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 de tomar café en este frío. Sí, está haciendo un frío terrible. Ahora tratamos la manera de compartirlo con todos ustedes. ¡Hola, hola! Te mirás bien verdecita. ¿Cómo hay otras tortillas que están en el frío de huevo ya? Verdecita. ¡No, ahí tenemos que ver! ¿Cómo un hamburgueso? ¡Qué! ¡Hazte que empiece! ¿Ves? Voy a traer el... Voy a traer el... El poco de más, ¿o por qué? Mi mamá ahorita va a preparar unas tortillitas de granita. Especial para su yerno que nos traicionó. ¡Ay, hombre! ¡Pobrecitos! A ver, ¿quién será su yerno querido? Dígues a ver quién era. A ver quién es para creer. Y como seguimos hablando, Adi, nosotros compartiendo con cada uno de ustedes un video más. Buenas tardes, Diablante. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Salud de la familia. Que la vea bien. ¡Ey, huevito picaón! ¡Ay, yo creí que era hoja de vijagua! No, es que como la yuca en hoja de vijagua se sirve, va. ¡Pero es que no está! ¡Por eso! ¡Que no está lleno normal! ¡Pues sí! No vamos a comer yuca. ¡Ay, yuca! ¿Y cuando dicen que está yuca, entonces? Está duro, está difícil. ¡Ay, hombre! Bueno, entonces nosotros compartiendo con cada uno de ustedes un video más en esta... ¿Qué es lo que va a hacer con esto? ¿No pasa? Ahí va a ver, pero lo van a ver en el otro video. Ya me dejó candente y picante. ¿Qué está pasando ahí, entonces? Bueno, saluditos. ¿Qué iba a hacer usted? Claro que sí. Saluditos muy especiales para todas las lindas personas que nos están viendo, ¿verdad? Toditos. Y los que están comentando también, por favor, ayúdenos a compartir los videos. Ayúdenos a compartirlos para que nosotros sigamos, pues, cada día subiendo más y más videos, ¿verdad? Así que, para todos ellos allí, les agradecemos mucho. Miren lo que está haciendo tía Blanca. Pero, ¿qué es lo que va a hacer? Lo vamos a saber en otro videíto más. Sin antes decirles, ¿verdad? Que por aquí estamos rompiendo la bolsita para que hacer una, no sé. Podría decir yo, pero como ustedes me dijeron que no diga, por eso no voy a decir. Así que, quien quiere saber de qué se va a tratar y por qué está rompiendo las bolsitas tía Blanca, alguien te va a decir. ¡Espera el otro video! Saluditos, bendiciones para todos y nos vemos en un próximo video. ¡Déjalo!